Big Bamboo Big Bamboo Big Bamboo Big Bamboo Ay, 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 ya Bola con voto en el epic bambú Ay, 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 ya Ta quedando con pena en el corazón Ay, 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 ya Opa! Bambú, rico! Bambú! Bambú, sí Bambú, rico, se vimpula por él Ay, 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 ya Bambú por él, bambú por él Ay, 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 ya Vamos a ver, va a bailar de fin Bambú! Bambú de madrugá Ay, 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 ya Esta tu chica Baila, báilate Madrugá, opa! Rico! Búpale! La rosa cata Epic Bambú Ay, 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 ya Tenerante que tapaba Epic Bambú Ay, 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 ya Por el gomote de Epic Bambú Ay, 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 ya Taquita como pena Al corazón Ay, 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 ya Me duele bingo sabor No menos canta Coamón Y esta grande Y la guatapan Osa bala, bala De madrugá Por el gomote de Epic Bambú Ay, 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 ya Taquita como pena Al corazón Ay, ay, ya Ay, ya El gomote de Epic Bambú Ay, 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 ya Ay, 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 ya